Amigos, bienvenidos a un video más. Hola Angie. ¿Quiere agüita? ¿Agua pura? Agüita mamá. No quiero. Sabía Angie, sigue un poquito molesta. Pero ya gracias a Dios ayer ya durmió, ¿verdad mamá? Anoche ya durmió tranquila, ya no molestó. Hola. Pues fíjense que gracias a todos los que nos estuvieron preguntando por las oraciones de algunas personas hacia Angie. Se les agradece bastante. Angie ya pudo dormir. Tres noches de tanto llorar por las madrugadas. Porque solo por las madrugadas lloraba. Entonces ahorita ya se siente un poquito mejor. Ahorita un poquito así como que... ¿Cómo se dice? Chidón, así quedó mamá. Como uraña, ¿va? Cualquier cosita ella llora. Ajá, y ella no era así. Ahorita aquí está con nosotros cortando limones. Miren el palito que tenemos. Ahí hay los limones tiernitos. Ay, lo que voy a hacer, ¿qué? Ahí estamos cortando limones porque para la granizada. Tenemos limón de mandarina, puro limón. ¿Dónde está el limón de mandarina? Este es el limón de mandarina, ven. Rabondito, pintío. Ahí mismo mezclado. Sí, lo que pasa es que se sembraron dos palos. Y se sembraron los palos. Hoy sí quiere agua. Agüítame. Hay limón criollo y limón mandarín. Ah. Ya llevamos cinco, pero... Sí. Todavía resalta que... Ahorita solo estamos dando los macicitos. Sí, los macicitos. Pero va que se había... Este palo ya se había muerto o es otro... Este es otro, va. Este otro, el otro se murió. Ah. Lo recuperamos otro. Metimos los perros que aquí tiene el limón de mandarina. Miren, y está lleno. Ajá. O sea que es mixto. Sí. Pues aquí estamos... Y lo que echamos bastante. Aquí... Estos son para la venta. Estos son para hacer las granizadas del limón que tú pidas. Ya nos ahorramos en eso, mamá. Y ahí está, ya nos andamos... Cuesta encontrar limón. A 30 comprábamos al 100. Ajá. Ahora yo les voy a vender. Ahora mi mamá me va a vender a mí. Ahora yo les voy a vender. No mentira, aquí está para el servicio. No, mami, no se coma eso. Deme eso. Eso no, porque eso se trae es malo. Deme nada. Miren cómo dijo el beso. Ah, la nena. Mira ahí, tírele la esponjita en la boquita. Tírelo, mami. Demelo. Échala ahí, pues. Vaya. Eso se traga es malo. Ay, le quedó. Y si uno no se da cuenta... Se pega aquí. La pancita y le agarra infección. Ah, venda limones. Pues limones, decíle. Para venderle limones a mami. Ella quiere agarrar los limones. Mami, limones, decíle. A 50 lentes. ¿Ya estás mejor, Angie? Ya, decíle, mamá. Así es. Pues ya ahorita ya, gracias a Dios, ella está mejorcita. Pero hay rato que le agarra... De que se pone a llorar, ¿verdad? Sí, le agarra el capricho que no quiere ni caminar. ¿No está peleando conmigo? No. Bye. Ella solita. Solita, ella la va a bajar. Venda limones a mami, pues. Mami, los limones. Ahí está Lali atrás. Vamos a ir a ver. Ella está cortando limones. Pues ahí está. Estamos cortando limones. Ay, la tiene bastante. Tiene bastante y bastante tiernita. Miren ese. De los tiernitos hay que dejarlos. Ahí está Limón, dice. Limón, decí. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Lali, dice. Ahí está, miren. Ella se llama Lali. Así es, aquí estamos. Y como les digo, muchísimas gracias a todos por sus oraciones. Es lo único que les pedí, ¿verdad? Porque vi un comentario que decía que yo estaba pidiendo dinero. Yo no estaba pidiendo dinero. En ningún momento dije yo que me dieran dinero para Angie. En ningún momento mencioné. Yo creo que por eso somos sus padres, William y yo, pues. Y está la familia que me apoya como para estar pidiendo dinero, ¿verdad? Lo único que sí les pedí fue las oraciones para ella. Así que si miran ese comentario, como siempre viene gente a meter cizaña, ¿verdad? Y los que vieron el video completo, pues ellos sabrán que en ningún momento, fíjate, mamá, que uno pide dinero, ¿verdad? No, lo que pasa es que lo que yo no quería era una oración, porque la nena te asustó. Ajá. Y había un comentario que decía que usábamos a los niños para pedir dinero. Es que nosotros fue una oración que pedían para la niña porque ella te asustó. Y cuando ella se quedaba dormida, ella despertaba, salía huyendo. Sí, inclusive hay un video, fíjate, donde ella no estamos ni actuando ni nada, donde ella la tenía en los brazos y empezó así, fíjate. Ajá. Entonces yo les quise compartir eso a los suscriptores, a todas las personas que nos den, porque es parte T, ¿verdad? De esto, de grabar y todo, ¿verdad? Pero en ningún momento uno dijo, miren, necesitamos tanto dinero para curar a la niña, ¿verdad? Sí. Porque para eso uno trabaja, tiene que salir adelante por ellos. Justo, los doctores no los curan. ¿Va que no? No, los doctores no. Lo que podemos hacer... Y va que de un empacho tampoco los curan. Los doctores no creen, el empacho es en casa, uno tiene que ver qué se le dan. Ajá. ¿Qué, mamá? Lo que dice un doctor es antibiótico. Ah, solo eso se le dan. ¿Allí? ¿Allí? Eso se encamina, porque es muy fuerte. Ajá. Vengase, nena. Vengase. Venga. ¿Qué fue? Ahí están los limones. ¿Qué están los limones, ve? Tenga. Ya cortamos. Ahí viene, ve. Ahí están los limones, mi hija. Los doctores lo que le dan son antibióticos. No cae mal una cita al médico, ¿verdad? Pero eso no le saca el empacho. No, el empacho uno lo tiene que sacar en casa, vale, es una costuma o un... Ajá. Ajá. Pero igual, sí estaba asustada. Estuvimos orando, hoy también oraron, ¿verdad? Sí. Y ahí está la niña, ya se siente mejorcito a como estaba, ¿verdad? Ay, anoche ya no molestó, es por mí bien tranquilo. Ajá. ¿Se fue Angie? ¿La vas a ir a traer? Se fue, la voy a traer. Pues como les decía, amigos, en ningún momento yo estaba pidiendo dinero. En ningún momento yo dije que me ayudaran con Angie, no mucho menos voy a usar a mi hija de pretexto para eso. En ningún momento lo voy a hacer. Yo creo que gracias a Dios me dio manos, pues, me dio mis piernas, pies para poder salir a buscar trabajo, ¿verdad? O sea, algún dado caso se necesita, pues ni modo, sería de molestar, pero yo creo que no lo haría en este caso, ¿verdad? Porque yo siento que por eso uno tiene a sus hijos, porque sabe la responsabilidad que uno va a tener con ellos en sacarlos adelante. ¿Por qué creen que la nena, yo solo Angie tengo? Porque sé que un niño cuesta y no me voy a poner a tener un montón. Y como está la vida hoy, sí, como le dije a mi mamá cuando mi hija lloraba, este, ya no quiero más hijos, le dije, pero no se lo dije en así, en mal plan, ¿verdad? Como se lo dije a mi mamá, ya no quiero más hijos, pero no se lo dije en ningún mal plan, simplemente dije que ya no, porque no me gusta verlo sufrir, ¿verdad? Y en este mundo que estamos y en el mundo que se está convirtiendo, pues, en lo que estamos convirtiéndonos, entonces no me gustaría que mi hija pasara mal. Yo creo aclararles que en ningún momento yo quise aprovecharme ni estuve pidiendo dinero. Pero si en un momento lo dije, mis disculpas, porque esa no fue mi intención, en estar pidiendo dinero para mi hija, pues ahí vamos saliendo con las dentecitas. Es lo que le digo a William, fíjate, mamá, que por eso es necesario tener un dinero por una emergencia. ¿Ah, sí? Porque si no hay dinero, si uno no anda prestando, aquí la gente no está fácil en prestar dinero. Así es, no fue con, si en algún video escucharon eso o entendieron eso, no fue mi intención, ahí anda mi nena, ¿ves? Cuidado, mamá, se va a chute. Ahí hay chute, mamá. Uy, eso pica. Ahí ven, ahí chute, ves, pica, ven. Hoy, hoy ya viene el agua. Pues sí, amigos, entonces, este, así es, mis disculpas si así lo comprendieron, ¿verdad? Angie, limones, no fue mi intención. Limones, ¿cómo se llama eso? Limones. Limones. Dale uno, dale uno a mami. Deme uno. Uno, dos, cuente conmigo. Tres. Angie. ¿Cómo se llama eso? Va, échelos otra vez ahí. Échelos ahí. Pues ahorita ya, como la pueden ver, ya anda contentita, ya tiene ánimo de caminar, ya de molestar otra vez, va. Ahí está, miren. Limones. Recoja eso, mami. Ahorita está ya jugando. Vino uno, vino su amiguito a jugar con ella. Entonces, allá está en el corredor con la niña jugando. Pues como les digo, ya gracias a Dios, ella ya se siente mejor, ¿verdad? Pero sí fueron tres días de angustia, ¿verdad? Entonces, primero estaba ella, entonces, la salud de ella. ¿Por qué primero no la llevé con un doctor? Como me estuvieron va a decir, ¿verdad? ¿Por qué los doctores? Porque primero ya la había sacado, antes de que se enfermara, ya la había sacado. Entonces, la había llevado yo, este, con doctora, ¿verdad? Pues gracias a Dios ella tiene sanita y ella no, no me ha, este, no me ha tenido problemas con salud, gracias a Dios. Pero sí se enferma de un catarro, una gripe, pero no. Adoramos a un mismo Dios, solo que tenemos diferente religión, yo respeto, ¿verdad? No estoy defendiendo a nadie. Yo tomé todo lo que me escribieron en comentarios y todo, les agradezco bastante, lo tomé en cuenta. Mi intención era buscar apoyo, no buscar que me apoyaran económicamente, ¿verdad? Así que vamos a dejar este video por aquí. Muchísimas gracias a todos por las oraciones, porque también, inclusive, llamaron. Les agradezco de todo corazón. Así que nos vemos en otro video. Hasta la próxima.